Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este espacio de C7 Ley, por supuesto, a través de la señal de C7 Jalisco. ¿Cómo estás, Marta Isabel? Hola, muy bien, Mayra, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, como cada semana, y en esta ocasión le tenemos preparado un programa muy especial, nuestros invitados son especiales. Así es, Marta Isabel, en programas anteriores tuvimos la oportunidad de platicar sobre un grupo de teatro que tiene el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y hoy es especial este programa porque vamos a presentar precisamente una de estas obras. Así es, lo que pasa es que como que nos quedamos con las ganas de saber de qué se trataba alguna de estas obras de las que nos platicaba el magistrado José Carlos Herrera Palacios, quien es el coordinador de este grupo de teatro que se llama La Nada Jurídica, que emana del Poder Judicial de lo que es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Y en esta ocasión, pues la obra más reciente que ellos montaron, que es de la que nos hablaron en la entrevista del programa pasado, que acaban de llevar, por cierto, a Lagos de Moreno, al Teatro Rosas Moreno, pues para que no se quede con las ganas, se la trajimos aquí a C7 Ley. ¿Cómo ves? Perfecto, Marta Isabel, y además de que es una obra muy divertida, y también nos da el contexto de lo que es un juicio oral, muy actual el tema, sin duda. Ojalá que la disfrute, vamos a esta obra. Pronto, pronto, vengan a mí, que una fabulosa historia de contar. Atención, atención, hombres y mujeres que nos ven, suplico su benevolencia para esta narración. Bien, escuchen atentos, amigos míos, conozcan de esta historia que a tiempo sucedió. Me dirijo a ustedes, ilustres y bellas damas. Acudo a ustedes, sapientísimos y cultos caballeros. Conozcan lo que la lejana República de Venecia sucedió. ¿Cómo escucharán? En lo que aquí se cuenta, la fortuna vale más que la sabiduría, porque con riqueza se puede hacer todo. ¡Todo! 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 El oro es el dios mudo que obliga a ganar a todos los hombres. ¿Quién ha escuchado eso de qué? Tanto tienes, tanto vales. Bendito es el oro, que es el alma del mundo, que es la lealtad. ¿Quién es el amor? ¿De qué tiene la honra y la amistad? Solo palabras becas y sin sentido cuando surge la ambición. ¡Nuestro hombre es un hombre rico! ¡Un rico yazo personaje de la sociedad que ha tesorado riqueza sin poner riesgo alguno! ¡Ni se ha quemado las cejas en difíciles caminaciones! ¡No trabajó hendiendo la tierra con el alado! ¡Ni se ha molestado moriendo en grano! ¡Ni trabajó cebando rebaños! ¡Ni cuidó falleres! ¡Ni siquiera tuvo que estar en un barco! ¡Chupando sangre ajena con los negros aves de la oscura! ¡Nuestro personaje sobrepasó el cáncer que en sí produce la riqueza! ¡Pues su gozo se encontraba en la astucia para procurársela! ¡Creó un ingenioso método! ¡Una idea sagaz! ¡Soruna! ¡Que justifica su nombre! ¡Bolpón! 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 Observó de qué manera la policía se apodera de los hombres ¡E inventó el modo de aprovechar esa policía en su beneficio! ¡Bolpón está viejo! ¡Bolpón está caduco! ¡Y salió en Perú! ¡Que no trabaja lo que duro sus hijos! ¡Bolpón es rico! ¡Muy rico! ¡No tiene herederos! ¡Su astucia y su talento han hecho que reúna presuntos herederos! ¡Que todo le den a cambio de una simple promesa! ¡Si su señoría le agarra en su último trance y contenta con regalillos! ¡Aquí de si no usted te creará su herencia fabulosa! ¡Esta fue la chispa! ¡La idea que ha producido! ¡Es bones y regalos! ¡Azombrosa sumas! Así son todos los timos El timado es igual al timador Señor, ¿y cuáles son tus órdenes para este día? Sal, y di por toda Venecia la triste noticia de que Bolpón no verá otro amanecer Sí señor, allá a preparar la tela de araña Nadie tengo que dar cuentas de mi vida Ni esposa e hijos, ni familia alguna Pues soy libre y solo Cada día acude un nuevo pretendiente a mis tesoros Provisto de dinero o joyas que aumentan mis riquezas ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Viene el señor Bontoy! ¡El abogado! ¡Rápido! ¡Lavadla! ¡El forro! ¡Tráeme el forro! ¡Hazle a guardar un poco! ¡Avísale de que estoy muy decaído! ¡Sí señor! ¡No olvides que la palidez es apropiada a tu circunstancia de morir! ¡Sí, sí, sí! ¡El almohadón! ¡Sí, el almohadón! ¡Aquí! ¡Pero que yo! ¡Ya está! ¡Ya puedo entrar! Y ahora vengan las enfermedades Tos, gota, apoplejía, parálisis, catarro Todas juntas para endulzar sus esperanzas Un año deseándome la muerte día a día Y cada vez fulminándome en secreto con mayor inquietud Aquí viene ¡Shh! ¡PCios! ¡Shhh! ¡Desparcio! ¡No haga ruido! ¡Yo sé que nada será más grato que su visita! ¡Señor! ¡Es señor von Torean! ¿Qué dices? Señor Montore, que yo... Estoy muy malito. Es el señor Montore que viene a visitarte, señor. Cuánto se lo agradezco. ¿Y cómo lo hago este amigo? Te trae una bandeja de esquiva. Mírala, señor. Bienvenido. Pídele que me visite más a menudo. ¿Qué dices, mosca? Señor. ¿Dónde está? Tráelo a mi lado. Quiero estrechar su mano. ¿Qué es esa bandeja? ¿Cómo se siente, señor? Gracias. Gracias, señor Montore. ¿Y dónde está la bandeja? Ay, veo tan mal. Mejor dicho, ya no veo. Cuánto me apena verle más débil cada día, señor. Eres un caballero esplendido. Pido a Dios que le pueda dar la salud, como yo le doy esta bandeja ahora. Ótore, tengo que decirte una cosa. Diga. Diga. No puedo vivir mucho. Lo ha logrado el dinero. No puedo ir a poner derecho a sus argumentos. Hacer y deshacer nudos. Para consejos culturales, todo eso. Y cobrar por los dos baños. Uno, pues decía, que aún sin escasear las mentiras, cobra por cada palabra que pronunciar. Este es el hombre que merece ser rico. Y no se olvide de ser rico, cuando camina en los diarios de la gloria del oro, siempre en niños y clientes. No, mosca. Salve con los objetos y asuntos importantes. Y, y, bien, mosca, bien, dame la razón, bien, 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 es increíble. Que bienvenido sea usted, señor Dolmacho. Como está tu amor, es peor, que aún no hay mejor, amor, que mejora, es no, señor, que está peor ni nada. Oh, bien, muy bien, y donde está el acarabra, casi no conoce. ¿Duerne? Esa noche no pegamos, ahora se encuentra aletardado, amodorado. Y, bien, podría llamar a mi médico. Mira, aquí traigo conmigo una póxima. Yo mismo he visto cómo lo hacían y he estudiado sus ingredientes. Con esta póxima, dormirán, eso es seguro. Y dime, ¿cómo sigue de la apostrofía? Aún no existen. Ha perdido nada. Y su respiración es callarte. Y hace unas cosas sin con la vista. ¿Cómo? ¿Qué puede que recita? No, señor, es que su rostro está cada mismo. Buenos síntomas, buenos síntomas. Y me rejuvenece pensar en su riqueza. Y dime, mosca que me leen. No hay chocesamiento. Ah, pero mi salida, señor Dottore, el abogado. Me fijaron que tal Dottore quiere ampliar su maña a ver. Y le ha traído por regalo una bandeja. Seguro para que estés en su favor. No lo sé, señor. Ah, seguro estoy de ello. Ya lo conozco. Pero mira, aquí traigo... Una bolsa de monedas, pero permane más que una bandeja. Este es el mejor médico. C7, ley. Ay, me oíme. Hace una bolsa de malo. Esto no es inconveniente. Así vea, señor, que no se me interesa de la zona. Buenos días, señor Borbón. ¿Cómo se encuentra aquí, señora? Disolviéndome. Todavía queda mucho por disolver. No sea que si en un lugar, la vida no me oremos ya terminar tan fácilmente. Que lo digan sus cuatro maridos. Precisamente, señor. Si lo hubiera sido con mis cuidados y mis cataplantes y mis botellas de agua, se habría ganado mucho antes. Y hablando del marido, señor Borbón, es mi idea de recordarles su promesa. Que lo he olvidado, señora. Que lo he olvidado. Pero, ¿quién puede pensar en la buena aventura del matrimonio cuando se están a cerca del cementerio que ve la iglesia? Derrumbó mi boca, mi gusto, señor. ¿Qué mejor que una mujer expresada que lo cuide como se leen? Que se sacrifique por usted y que le guste el tiempo que le queda de vida. Los criados no sirven para eso. Lo que hay que hacer para una mujer hace dos años. ¿A qué piensa los pies? ¡Cogerá! ¿Cómo sirve bien, señora? ¡Ah! ¿Pero si no se ha alcanzado el destino? Sí, ah, costumbre. ¡Me lo mamás, Ana! ¡Hay que desplazarme seguidas! ¡Cogerá! ¡Cogerá! Eso es mi caso, doctor Soto. Es para mantener a cargados sus partes. ¿Y sabrá de eso el doctor? ¿Más que yo? No, señora. Pero no, no es... Hay ese amigo que se movía de vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Y pronto hay que hacerse ejercicio? ¡Pues! ¡Aberá! ¡Aberá! ¡No reclima sus necesidades! ¡No se puede ver, señora! ¡Levanta sus propiedades! ¿Dónde está el servicio, señora? Sí, señora. Es mi amigo que tiene esa historia para sus habitaciones. ¡Es su suicida! Con el aire que cobró por el estrofacílico. ¡Lo está matando! ¡Señor! ¡No! 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 Déjame con pat能 en notario cuando pueda! ¡Ja! ¡Cerebraremos la bol en este becho fuerte! ¡Ah! ¡No! ¡Váyase! ¡Así! ¡Váyase antes de que sea demasiado tarde! ¡Váyase! ¡Lo ESCUCHA! ¡Atentísimo publico! Hasta ahora todos vacuosos kolpon lo quieren controlar. Es más, manda a traer a mi joven volcánico para que se entere que así no le seré, ¡vamos! Esperando que, arrebatado por la vida, atacara el día de la muerte de su padre. ¿Cómo? ¿Y quién es el heredero? ¿Qué patria es esta? ¿Cómo voy a creer que mi padre sea un hombre de su conciencia? ¡Y es! ¡Es imposible! ¡Todo camino por camino planeado! ¡Ah, pero el destino aquí quiere, papá, que le creemos! ¡No! ¡Y así que llegue por vivo con su esposa Celia! ¡No, pero no es que vos es un abogado! ¡Cielo, ayúdame! Te lo he explicado, tal cual en el estado del señor Borfón y lo que los médicos le han prescrito. ¡A cambio de ello, no cede su inmensa fortuna! El señor Borfón, señor Borfón, viene el señor Borfón y enterado de la receta de los médicos. ¡Te ha traído la felicidad y en la cruz! ¡Ay! ¡Y hacer gracia de otro mundo! ¡Dale las gracias por su amistad! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Respeto que se la damos fuertes en paz. Salve la señora de esta cueva de los mutuos. Que a este hombre le ha llegado el cueva de castigo. Valleamos al tribunal. El espíritu sigue dando vueltas a la historia. Y por fin llega el señor Covacho. Que parricida es un parricida. Llega los dobles. Mosca, piedre. Seguinte círculos de la rama. Y le escucha que son las increíbles. ¿Dónde está Corrino? Es un hombre en su casa. Pronto, venga a buscar mi herva del tribunal. Es preciso decir, ¿cuáles renuncias? Sin duda, ¿qué es de Mosavete tan ahogado de la esposa de Corrino? ¿O pretende anular el testamento tomando como testigo a la hermosa Celia? Sea lo que sea, yo le invitaré esa magnita trama. Es preciso que Morpón le dé a Corracho. Y yo era Morpón. Es lo que dije. Que venga conmigo o que su hijo quiera asesinar. ¡Ah, parricida es un parricida! ¡Junca de concurrencia! ¡Gentiles damas y justos caballeros! ¡Trabajaremos al tribunal de la justicia! ¡Para! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Es su cómplice! ¡Su alcahuete! ¡Su granuca! ¡Ruego al tribunal de proceso y castigue sus imposturas! ¿Qué manera es esa de comportarse? ¡Respete al tribunal, señor Bonario! Con toda reverencia, sus señorías, el señor Bolpón no se encuentra en estado de comparecer. Lo digo y afirmo por el honor de mi título. Comienza el juicio sobre la acusación de la señora Celia y el señor Bonario, hijo del señor Corbacho, acusación de intento de reforzamiento de la dama por parte del señor Bolpón, magnífico de Venecia, falsificación de testamento por parte del mismo... ¿Puede hablar en defensa de los acusados? Honorables señorías, lamento que el deber me exija tener que escandalizar sus oídos, relatando el caso más vergonzoso de falta de pudor y vergüenza que se haya cometido por el vicio para un propio del estado de Venecia, esta depravada mujer, cuyas lágrimas son tan falsas como hipócrita su conducta. ¡Eso es insultar a la dama más pura de Venecia! ¡Silencio! ¡Respeto al tribunal! ¡Lo amonesto! ¡Foy irrespetuoso para con la justicia! ¡Otivo! Digo y afirmo que esta mujer que pretende engañarnos con su aspecto de cándida e inocencia, ha sido y es la amante de este lascivo joven, que a su lado se encrespa cuando se desenmascara la perfidia de ambos. Cuando se miente como mientes, otra interrupción y será condenado a las galeras. Perdónenme sus señorías, pero es un tan horrible... ¡Calle! No hablo de sospechas, sino de hechos probados señorías. El adulterio de la mujer con este joven fue sorprendido y comprobado por el esposo. Los adúlteros, para encubrir su crimen y quedar como inocentes ante los ojos de todos, ¿qué maquinaron? Acusar al más desgraciado inocente de todos los hombres. Aquel de cuya bondad nunca antes nadie dudó. Y a quien en vez de gratitud, solo rencor y odio detienen los verdaderos culpables. Así, señorías, se pretende disimular y encubrir un delito. Además, es tanta la maldad de ese hijo joven. La persecución de su hijo para quererle privar de la vida, tuvo a bien desheredarle, castigando así el intento de parricidio. ¡Mientes! ¡Y siempre se mientes! Los informes del joven lo pinta como un obre y honrado. Eso hace más peligrosa su maldad, justo que le esconde bajo la máscara de la virtud. Vean los hechos, señores serenísimas. Vean los hechos. El joven parricida, que de mejor manera no se puede llamar, se entera de que su padre le castiga desheredándole. Y trama llevar a casa del señor Volpón, el magnífico, a esta señora, su amante, que pretende engañarnos con su aspecto de caso e inocencia. ¿Qué pretendía el joven bonario? A traer a casa del señor Volpón, a su padre y al esposo de esta señora Celia. Y espanta pensarlo, matar a su padre y al esposo de su amante. Y que su crimen quedara impune. ¿Cómo iba a justificarlo? Diciendo que se había producido una riña entre uno y otro, riña funesta para los dos. Pero felizmente, la presencia de Mosca, el creado del señor Volpón, estorbó sus planes. Ahora tenemos que entender a la segunda maldad del joven bonario. Este, para salvar el honor de su amante y anular el testamento de su padre, que dejaba como heredero al señor Volpón, se arrojó sobre él, que yace en su lecho desde hace más de un año y sin conocimiento alguno. Le maltrató arrojándole al suelo e hirió a su friado Mosca que le defendía. Tales fueron sus criminales ideas. Tales fueron sus actos criminales. Deben presentar problemas. Honorarles jueces, ruego que no den crédito a una palabra de esa mercenaria lengua. Las pruebas deciden. La señora Celia es inocente. Y este hombre no solo ha vendido su inteligencia, sino su alma. ¿No venga al nobilísimo gremio de abogados? Por dos centavos volvería a crucificar a su creador. ¡Silencio! Déjenle. ¿Cómo va a respetar la fama de su acusador, quien no respeta la vida de su padre? ¿Qué pruebas? Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que en los discursos. Dios mío, ¿por qué no me matas de una vez? Mis dos afirmaciones serán probadas. Primera, el intento de parricidio por parte del joven ponario. Señor Corbacho, por favor. ¡A declarar! Jura, 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 jura. Juro. ¿Qué más? ¿Puede dar testimonio? Del infame. Mi corazón se niega a llamarle hijo. ¡Reniego de él! ¿Por qué? Parricida. ¡Es un parricida! ¿Por qué dices eso, padre? No me llames padre. ¡Monstruo que perseguías para matarme! ¡Vígora, lobo! Perdóname que no le conteste, pero prefiero ver mi inocencia mancillada que desobedecer o insultar a mi padre. Demostra. Terminó su testimonio. Ya he declarado por qué no se le dé. Segunda afirmación, segunda prueba. Que esta señora es la amante del joven Bonario. Señor Corvino, por favor. ¿Y quién es este? El marido. ¡Jura, jura, 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 jura! ¡Juro! Y digo con perdón de su señoría que esa mujer que me ha tocado en desgracia es peor que la más corrompida de la cortesana. ¡Evite esas expresiones! Perdónenme, señores serenísimos, pero no saben el recursivo efecto que me produce verla en esta solemne sala ante la majestad de su señoría y acompañada de su galán. Pero las pruebas son las que se necesitan. Se los he dicho más pruebas. ¡Se ha desmayado! ¡Fije! Pues es maestra en el engaño. Otras pruebas que encontrar a mi mujer con su amante en casa extraña es que me pidió permiso, es que no le sorprendí. Quisieron disimular y echarle la culpa al señor Bonpont. Pero el hecho de que haya encontrado a mi esposa con su pareja no se desvirtúa con nada. En efecto, es la prueba. ¡Qué escandalosa canallada, señores! Aquí todos pueden hablar libremente. No lo entiendo. Parecen tan sinceros y decentes los dos acusados. Pero las declaraciones del padre y del marido... ¿Pueden presentar algunas pruebas, algún testimonio que verifique su autenticidad? El testimonio de nuestra conciencia. ¡El testimonio del cielo! ¡Eso es! En un juicio no son testimonios. Cuando en los tribunales triunfa la coacción, la perfide y la palabrería, ni el cielo ni la conciencia les conmueve. ¡Eso es un desacato! No olviden que el señor Bonpont tiene el rango de magnífico de la ciudad de Venecia, lo que le hace tan respetable como su desgracia. Hemos sido demasiado creyentes al aceptar esta denuncia. ¡Estos dos son sospechosos! El señor Voltori, el tribunal le da las gracias por haber descubierto el nudo del enredo. Por mí. El Estado también le da las gracias. Quedan libres de sospecha a los acusados. Somos nosotros los agradecidos con sus serenísimos. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Se les olvida que Dios existe. ¡Venga! Se quedará en un convento de mientras que se hace verdadera justicia, de la que no hay que desesperar. No creo en la justicia de los hombres. ¿Qué les ha parecido? ¡Ay, si yo tuviera ese tipo de... Sería dueño de toda la riqueza de Venecia! Pero el verdadero asunto... Silencio. Que las paredes oyen en la sala de justicia. Mejor veámonos esta tarde, a la hora del repúsculo, en casa del señor Volpón. ¡No falte! ¡No faltaremos! Pues además de tratar de los asuntos que nos importan, habrán de pagarme mi trabajo. ¡Oh! ¡Pobrecitos! Aparte de engañar, poner dinero por encima. ¡Ja! Termina la farsa del tribunal. No sabes el peso que se me ha quitado de encima. Es peligroso que los tres, a solas y en calma reflexiones, se darán cuenta del engaño. Por eso he pensado en asestarles el golpe de gracia. ¡Ah! Y por eso me has mandado que corra por toda Venecia la noticia de tu muerte, señor. Por eso, mosca, engañados o desengañados, vendrán a reclamar mis bienes. Y Celia y Bonario me han visto en mi verdadero estado y vigor. Para romper con el engaño y dejarles definitivamente burlados, no hay más que una solución. Decir que he muerto y que te he dejado a ti mi enemigo. ¡Ja, ja, ja! Cambiamos Venecia por Roma o Nápoles, donde seguiremos haciendo girar a nuestro favor el timón del destino. No tardarán. Recíbelos como heredero mío. ¿Qué, señor? ¿Y si pregunta por el difunto? Di que estaba corrompido y hubo que enterrarme de prisa. ¡Ja, ja, ja! Toma el testamento firmado y sellado con mi sello como la ley manda. Ni el mismo abogado Voltore le podría poner peros. Ponte a hacer el inventario. ¡Vame! ¿Cómo ha sucedido, Mosca? ¿Dónde está el testamento? Déjame verlo para analizarlo. Una, cuatro, dos. Y todo este palacio. ¡Por fin! Por fin. ¡Mosca! ¡Qué desgracia! ¡Es verdad! ¡Llegó la hora, Mosca, amigo! ¡Dame el testamento! ¡El testamento! ¡El testamento! ¡Aquí está! ¡El heredero es Mosca! ¡Cerdito! Déjame ver el testamento. Aquí debe de haber un error. ¡Mosca! ¡Qué burla es esta! ¡No me entretenga! ¡Oh, cuánta riqueza me ha regalado la suerte! ¡No puedo creer que así termine mis esperanzas! ¡Mosca! Permíteme una palabra en secreto. ¿Por qué no se marchan? ¿Por qué persisten en colestarse? ¡Yo de aquí no me muevo! ¿Es qué? ¡Es que no deben esperarme! Ustedes me conocen bien y yo los conozco mejor aún a ustedes. Sé que si la fortuna de Bolpón hubiera llegado a sus manos a mí no le hubieran dado ni un mes. Pues bien, ahora no les engañen. Todo esto es... Y no veo la razón por la cual permanezcan más tiempo en mi casa. ¡Lárquense a sus guardias! ¡He perdido hasta mi propia mujer! ¡El hígado me estaña! ¡Mosca, heredero! ¡Heredero! ¡Heredero! ¡Yo no podré recuperar mi dote! ¡Que yo, un grado y muy escarpecido por un parásito! ¡Por un esclavo! ¡Estafador, un mustero! ¡Sí! ¡Pero cierra esa boca si no quieres perder el último día! ¡No eras tú el que me proponía envenenar a mí! ¡No ha sido tu perpuro ante el tribunal declarando que desheredaba más a tu hijo porque quería asesinarte! ¡Ven! Y en cuanto a ti, lo tengo bien entendido que es oficio comprender de gente de leyes. Me quedé hasta el último para ofrecerte mis servicios, ¡Mosca! Un abogado siempre le es útil a un hombre rico. ¡Voltore! ¡El mejor abogado de Venecia! ¡Tu servidor! ¡Fuera! ¡Mosca! ¡Sólo por preguntar! ¡Tú eres soltero, verdad! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, qué bellacos! ¡Dame un abrazo, mosca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Antes de que salgamos, dame el testamento. Para romperlo en la burla, para romperlo como es debido. Una vez empleado en la burla, ya no es necesario. Burla una parte, la de ellos, otra parte verdad, y mucha verdad, la que se refiere a mí. no te entiendo. No te entiendo. Mi querido, mi amadísimo señor Volpón, el magnífico fallecido. Y se imploro con tanto. C7, ley. Y este, llegó al extremo de llevarme a su propia esposa como medicina. Y de mis violencias fue salvada por Donagio, quien se encontraba en mi casa para comprobar su deshidratamiento de boca de su padre. Y este, este torcía el camino de la justicia de acuerdo a sus intereses personales. Es verdad. Es verdad. Para acabar con su codicia y terminar con sus asedios, me fingí muerto. Y también fingí que dejaba heredero a mi criado. Pero mi criado se alzó con mis bienes, amparado en mi testamento que yo firmé a su favor, convirtiendo en veras las dudas. Me robaba el creído de que yo no tendría el valor para denunciarme yo mismo. Señorías, esta es la deuda. Ruego a sus señorías una sentencia que castigue tantas maldades. Ah, ahora lo entiendo. ya puede romper el testamento. ¿Y ustedes qué dicen? El silencio es su confesión. El mundo se les hizo por milagros. ¿Puedes decir algo que no mire la justicia o prefieres el tormento? Quise rivalizar con eso. Fue validado. Cuando el zorro se ve esa trampa, muerde, aunque se huerda a sí mismo. No le hice caso cuando me lo advirtió. No hace falta el tormento. Cielo, qué justo eres. Dios no podía permitir que tanta maldad trunfara en túnel. Escuchen todos. Visto que cualquier revisión del proceso sería una mancha de ignominia para la ciudad. pues al haberse ocurrido aquí se ponía de manifiesto que en Menecia hay padres desnaturalizados, viudas, ambiciosas, abogados sin conciencia y maridos sin dignidad. Por lo tanto, decretamos Oscar. Por los hechos se deduce que ha sido el ejecutante de una serie de imposturas en agravio y daño de personas dignísimas. Por el delito de estrafas reiteradas en calidad de partícipe de cesáneo y por el de usurpación de títulos y propiedades de un noble veneciano en carácter de tentativa, este tribunal te condena a ser azotado y a pasar el resto de tus días remando en galeras. Le doy las gracias señor Montoya que no hay suspenso su licencia de abogado en tanto el colegio de abogados analiza su proceder. Señor Corbacho, acércate. Se te quita cuando tienes el favor de tu hijo y se te confina a los nascidos de San Espíritu donde ya que has sabido vivir bien, aprenderás a bien morir. Como dice, ya se enterará, ya se enterará. señora Constanza queda confinada por un año al convento de Santa Martíniana para que medite sobre su furor matrimonial. Y en cuanto a usted, señor Corvino, paseará en góndola por el gran canal puestas unas orejas de asmo en lugar de cuervos para no ofender a su esposa. y en desagravio a ella la que hará la casa de sus padres libre del chungo marital y con su dote triplicado. Estas son nuestras sentencias irrevocables. Y considerando que nada honraría a la empresa veneciana el saber que uno de los suyos, el caballero Bolpón, ha llevado la vida de un malhechor y de un vulgar conveniante, transformando su casa en un antro de estafa y pervisión y dado su rango y nacimiento, no se le puede castigar con ciertas penas pues el señor Bolpón es magnífico de la República de Venecia. Este tribunal confisca sus bienes para el pago de las costas y lo condena a ser desterrado debiendo abandonar por sus propios medios esta sociedad natal hoy mismo antes de la medianoche. ¡Pero que el señor ve! ¡Apero a la reconsideración de los señores jueces! ¡Silencio! Que se cumplan las sentencias que se notifique al notario del tribunal de que se levante minucioso inventario de los bienes del señor Bolpón. Fortuna que en su totalidad pasará a ser propiedad del tribunal de justicia veneciana y que para beneficio de tal magna institución deberá ser administrada por el presidente de su tribunal. ¡Declaro levantada la sesión! ¡Declaro levantada! de la febrera es el aplauso. El profesor no sabe cuándo pegó, pero le ha cambiado la justicia. Por lo cual, con mi lado de sus fuerzas, se uniramos su aplauso. Si no quiere traer, si es un justo que el dictativo suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias a todos los presentes por sus cálidos aplausos, su asistencia, el elenco que pone la compañía de teatro La Nava Política, les agradece en todo lo que vale su compañía. Justo es hacer algunos agradecimientos. En principio, queremos agradecer la autorización y auspicio del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Universidad de Justicia. Enrique a su presidente, su magistrado, la presidenta Pamanet, por habernos auspiciado. De igual forma, agradecemos pues a toda la gente de Tramoya que todo el tiempo de nuestros ensayos y montaje nos ha acompañado la dirección de finanzas, la dirección de comunicación, don Lupe, el Rodolfo, el oficial mayor, en fin, a todos agradecemos mucho sus apoyos. Desde luego, también quiero reconocer y el elenco que quiero reconocer a nuestro director de teatro, el maestro Héctor Montión, es un laureado actor y director de teatro con muchos médicos a nivel local y nacional. Afortunadamente, quiero decirles que pues estos vicios y defectos que hoy vimos pues fueron en la ciudad de Venecia hace 400 años. a todos por su atención, por sus aplausos, por su cariño, muchas gracias. Ahí lo tiene esta obra, ¿qué te pareció, Marta Isabel? Pues bastante divertida y sí, como lo dijiste al inicio, la verdad es que ese juicio político, ese juicio oral que pudimos ver en la obra Volpón Magnífico de Venecia del autor Ben Johnson, realmente sí nos ilustra mucho sobre lo que van a ser los juicios orales aquí en el Estado de Jalisco y en todo el país. Y por supuesto que se estén al pendiente de presentaciones de este grupo de teatro, consultar sin duda la página de internet del Poder Judicial, sobre todo hay una semana especial cuando hay aniversario del Poder Judicial que tienen presentaciones especiales. Es en el mes de noviembre de cada año cuando este grupo La Nada Jurídica estrena estrena alguna obra. Pues así estamos llegando al final Marta Isabel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los esperamos la próxima semana en C7 Ley. C7 Ley